A ver, quería ver su sonrisa, a ver, ahí está, muy bien, gracias, y con esa sonrisa nos quedamos y nos venimos aquí porque la doctora tiene en su tema algo que ver con esto, ¿no? Claro que sí, porque hoy es el Día Mundial de la Sonrisa y antes de meternos en los cuidados de la salud bucal te voy a contar por qué es el Día Mundial de la Sonrisa hoy. Exacto, eso le iba a preguntar, no me dejan preguntar hoy, y me dije, ¿por qué? Bueno, Harvey Ball, que es un americano que se dedicó a armar esta carita feliz que fue después tan conocida a nivel mundial sugirió desde el año 99 que se festeje el Día Mundial de la Sonrisa cada viernes primero de octubre o sea, cada primer viernes de octubre y es por eso que hoy cae 2 de octubre el Día de la Sonrisa vos sabés que cuando él hace este logo en función de algo que le pidieron de un trabajo cobró tan solo 45 dólares y nunca lo registró y después él fallece en el año 2001 y le preguntaron al hijo pero el hijo dijo que se murió contento porque sabía que era muy importante para todo el mundo que cada vez que veían esta carita feliz provocaba una sonrisa y una alegría entonces que si bien no fue algo que económicamente le significó, sí, como que se sintió contento de que descubrió algo tan importante para todos, ¿no? para ser medio alegre bueno, metamos, ¿no? entonces en los cuidados y la importancia de los cuidados de la salud bucal perfecto vos sabés que la sonrisa es importante porque vos cuando sonreís activás 400 músculos trabajás bastante sobre lo que tiene que ver con los músculos de la cara y para eso es también importante poder cuando uno sonríe tener una buena dentadura bueno, para eso yo te traje una placa de cuáles son las cosas importantes de realizar para poder cuidar esta salud bucal ahí la tenemos por ejemplo, visitar regularmente al dentista regularmente quiere decir una vez al año como uno habitualmente lo hace con su médico de cabecera una vez que consultas al dentista, él va a ser el encargado de decirte si tenés que volver porque tenés alguna caries o te tenés que hacer algún tipo de arreglo o si simplemente ya lo tenés que volver a visitar al año siguiente para un control entonces, después, ese dentista seguramente te va a decir que, te va a sugerir que te cepille los dientes por lo menos tres veces al día o en las comidas importantes y cada vez que uno consume una gran cantidad de azúcar porque sabemos que el azúcar a las bacterias de la boca le gustan y mucho porque se nutren de eso para después poder fabricar las caries y poder meterse dentro del diente también dentro de estas tres veces por día que uno sugiere que las personas se laven los dientes es importante que utilicen el hilo dental para poder sacar alguna comida o resto de comida que quede que eso si después pasa el tiempo y sigue quedando ahí es lo que hace que después se terminen como calcificando y si uno no se hace después una limpieza más profunda con el odontólogo la placa queda ahí en el esmalte y queda pegada esa placa de mugre o de bacterias que está ahí en el diente favoreciendo el ingreso de las caries después se pueden realizar ejercicios para la zona bucal esto más tiene que ver con el preservar lo que tiene la piel de alrededor del labio para que no se produzcan esas famosas arrugas que se producen a medida que uno va creciendo cuando empieza a perder un poco de colágeno y se deja de sostener entonces tanto los músculos de la boca como los masticatorios como los de succión cuando uno hace determinados ejercicios ayuda para mantener tensa la zona peribucal después dejar los malos hábitos yo supongo que seguramente te deben haber contado a vos si no es el dentista también alguien que le gusta tener la sonrisa blanca que ni el cigarrillo ni el alcohol y algunos tipos de colorantes el café tampoco el café tampoco sirven para el exceso va siempre que estamos hablando claro no sirven para que esta sonrisa sea blanca y que esté bien pero no solamente a fines de que sea algo estético sino también por una cuestión de salud cuando el diente empieza a perder el color del esmalte también se empieza a deteriorar y puede esa erosión generar que ingresen bacterias que pueden perjudicar y también cuidar la alimentación por esto que te decía que cuanto uno más azúcar y más almidones come las bacterias de la boca se nutren de ella y entonces puede llegar a generarse una mayor cantidad de caries algo que la gente no sabe y por lo general a los deportistas cuando yo se los comento se asombran tiene que ver con que el cuidado bucal a veces incide en los desgarros musculares ¿en los desgarros musculares? en los desgarros musculares muchas veces se vio que gente que ha tenido desgarros a repetición tuvo que ver con que no tenía una buena higiene dental y sobre todo no tenía cuidado de su boca y que a veces ese cuidado de la boca podía perjudicar de alguna manera que aumentaran las lesiones por esto de que la boca también es un ingreso importante de bacterias al organismo entonces mira como todo está relacionado en el organismo y como algo tan sencillo que parece ser como el cuidado bucal puede también incluso repercutir en la salud en general totalmente así que siempre los días de como este que es el día de la sonrisa y con esta sonrisa me despido sirven para tomar conciencia de la importancia que es el cuidado de la salud de la boca muchísimas gracias Doc y a quien no le podemos ver la sonrisa porque está detrás de un barbijo es a nuestro compañero Willy Quirós hola Willy chau 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 chau